En el análisis que se ha visto, pues, no es solamente una agresión física, aquí hubo un intento de asesinato por la manera en cómo la dejaron a ella votando, como que si no fuera un ser humano. Bueno, sin más, pues, yo pido justicia para mi hija, quiero llegar al fondo de todo esto, saber qué mismo sucedió y por qué quienes estaban acompañándole a ella nunca han dado la cara hasta ahora. No voy a dejar que pase esto así, por eso pido ayuda a todas las personas que se han parado firmemente en apoyar este tipo de situaciones. Pido también ayuda a que las autoridades no dejen al aire esta situación. Hoy puede ser mi hija, mañana puede ser la tuya. Sin tener vergüenza debemos luchar por ellos. Yo me encuentro en el hospital inglés en Quito y estar lejos de casa, lejos de mi provincia, es difícil. Necesito cubrir gastos de las cuales no existen tal vez en el hospital. Mi hija necesita también útiles de aseo porque esto semanalmente ella lo necesita. Aparte de los pañales también que necesita necesariamente por la emergencia porque mi hija aún se encuentra en UCI. Y no tenemos todavía una respuesta clara de cuándo ella va a salir del hospital. Todavía no sabemos si serán dos meses, tres meses, cuándo será porque ella no ha respondido hasta ahora. Eso es, sin más, pues muchísimas gracias a todos y espero la solidaridad de todos los pastacenses y de todos los que se puedan unir a esta causa. Vuelvo a decir, hoy es por mi hija y como madre no voy a parar hasta encontrar una verdad de lo que haya sucedido. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!